¿Qué onda? Chiquilinas y chiquilinas De YouTube Antes de nada me quiero disfrutar de toda esta semana que creo que fue un mes Sí, fue un mes que no pude estar grabando porque he tenido como necesidad, iba a tener muchos trabajos, muchos exámenes Aún sigan trabajos, muchos trabajitos que después les voy a enseñar cuáles son los trabajitos que hice Yo os quiero hablar de un tema en especial porque últimamente yo he juzgado sin haberme juzgado y me han juzgado Y yo quisiera hablar de un poema que yo ya había hecho Se llama anécdota, o sea, anécdota de urnas ¿Por qué un vaso? Porque es muy fácil, podemos juzgar al vaso Y nos podemos juzgar a nosotros mismos O podemos juzgar a la gente Sí, nosotros nos pasamos toda la vida juzgando a la gente por cómo es, o por cómo se viste Pero tú podrías juzgar a un vaso ¿Qué puedes decir de un vaso? Puedes decir que es grande, que es chico, que es pequeño, que es agregado, que tiene otra forma, que es Que tiene muchos colores, que tiene un tono Pero tú sabes, ¿qué tan hondo puede ser un vaso? ¿O no lo sabes? Se puede decir que tan hondo es, porque lo tocamos y lo sentimos Pero, ¿hasta ahí llegará? ¿Hasta donde tocamos tiene que ser el final? No, no siempre es así Yo lo veo así como que en una persona En mi poema al final de este video Y les quiero decir que a veces nosotros juzgamos a las personas sin conocerlas Se nos hace muy cómodos, muy fáciles decir Ay, mira qué malo hizo O decir, es que está, o criticarla, o no sé, o decir, pero es que me cae mal Porque se comporta de tal manera, o se dice de tal manera O, no sé, o habla de tal manera que me cae mal O empezamos a hablar de esa persona, o infinidad de cosas Yo lo he hecho, no soy general Yo lo he hecho inconsciente o conscientemente Lo he hecho y no soy una persona perfecta Como todo mundo cree que es Nadie es perfecto Entonces, el poema dice algo Se le guste y se lo voy a declamar 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 Y el poema dice Anécdota de un vaso Mira qué hay aquí Un vaso que te hace pensar en lo profundo que sueles ver Tocas el fondo y no lo puedes ver Un vaso que te hace soñar en lo profundo que sueles ser Aquel corazón particular, tocas el fondo y no lo puedes ver Hay secretos escondidos a los que te gustaría entrar Esconder aquellos que quieren en lo profundo la vida Mira qué hay ahí Un vaso que te hace pensar Recordándote el momento donde ese sentimiento Donde tú podrás amar Así será una persona Al que sabe eso ser Así serán los amigos que te suelen conocer Así que no juzgues a un vaso Por su forma o color Su singular tamaño, textura o exterior Mejor observa qué hay adentro Para poder sostener Qué tan profundo es el vaso Al cual vas a conocer Este poema que les acabo de De clamar Que así se dice Habla de cómo podemos juzgar a un vaso Podemos decir que es grande Que es chico Que es un diablo Que es muy ancho Que es muy delgado Que es No sé De plástico Que es transparente Que es de color Que tiene una profundidad Y la podemos tocar Infinidad de cosas podemos decir del vaso Un vaso puede ser En la profundidad Puedes tener la profundidad Que tú quieras Y la puedes tocar Puedes llegar hasta un nivel Pero de una persona No nunca la vas a dejar de conocer Eso que te queda en mi clan No la vas a dejar de conocer En tu vida Simplemente vas a decir Wow Ahora conozco muy bien a esa persona Es como cuando somos novios Decimos que conocemos tanto a esa persona Pero no es la verdad No la conocemos Siempre podemos llevar 5, 10, 20 años Hasta de novios Y no vamos a terminar de conocer a esa persona ¿Por qué? Porque siempre tiene alguna sorpresa en su vida O algo que te digas Wow Que decepcionante Pero Así pasa Con los novios Con los amigos Con la familia Con todo tipo de personas Porque cada uno pensamos De manera diferente Y actuamos de manera diferente Tenemos secretos Que muchas personas Ya sabemos Los secretos Son más profundos Pero no los van a saber Al menos que tú se los cuentes Entonces Últimamente En este lapso De que no grabé De que Me ausente Por mis tareas Conocí mucho A muchas personas Que Me juzgaban O me juzgan Por ser como soy O Como me comporto O O porque me critican Porque hago esto O porque No sé Invinidad de De cosas Que hice así Ok Hasta cierto punto Así soy Pero ¿Por qué me juzgan Y no se juzgan A ellos mismos? Es algo así Como que Controversial Es algo así Como que La comunidad De nosotros Juzgar a los Pocas Y No juzgamos A nosotros mismos Después de Pensar No voy a hablar De De Avaliciones Porque esto No es el caso Porque Siendo religioso No Hay un dicho Que dice No juzguéis Porque serás Juzgado Entonces ¿Por qué No vemos O conocemos A las personas Tal y como son? ¿Te has puesto A pensarlo? Dime ¿Tú podrías Juzgar al vaso? Espero Les haya gustado El video Y hasta luego Chau 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 ¡Ahhh! 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 ...y no sé, esta semana cuando terminaron mis ensayores, ¡Woo! Terminaron mis ensayores, y este, el día más que viene, ¡Woo! ¡Es mi cumpleaños! ¡Y pues! ¡Ahhh! ¡Ahhh!